El esfuerzo obtuvo recompensa en donde habitantes de la comunidad de Agua Escondida se encuentran muy satisfechos por la reapertura de su centro de alcance. Bueno, tuvimos cinco meses con el centro de alcance cerrado, pero gracias a Dios pues ahora se hace una nueva reapertura. Que le agradecemos al señor alcalde que haya tomado en cuenta la petición que se le hizo la vez pasada y agradecerle también a los medios. Muchas gracias muchachos, muchas gracias por haberlos estado apoyando y si es una realidad pues ustedes pueden ver que ahí ya están los niños de nuevo jugando y van a venir algo otro, verdad, al aprendizaje como les decía la vez pasada. Así que estamos muy agradecidos con ustedes y con el señor alcalde por haber tomado en cuenta la petición que se le hizo. Sí, la muchacha que viene a tomar la maneja del centro de alcance es una persona que ya tenía varios años de estar trabajando allá en la alcaldía, pero que igual viene a desempeñar el cargo. Es una muchacha que ya tenía un trabajo seguro allá en la alcaldía. Mire, implementa el deporte, el aprendizaje en música y cómo se llama, en computación y eso pues nos garantiza de que vamos a tener una afluencia de niños y niñas. La municipalidad brindó los detalles por el cual había sido cerrada y esperan que los jóvenes continúen en la práctica de actividades lúdicas y de entretenimiento. Sí, gracias a Dios hemos logrado superar los inconvenientes que teníamos en cuanto a buscar la persona indicada. Acordémonos que aquí es un trato con niños y jóvenes y no podemos arriesgar a tener ningún tipo de gente que en primer lugar respete la niñez. Y creemos que después de ciertos cambios que sufrimos dentro de los centros de alcance, porque hay que dar un resultado positivo y hay que darnos un resultado positivo en cuanto a la gente que viene, a los niños que vienen, sino que también en cuanto al trato que se da, hemos logrado conseguir una persona que está dentro de la municipalidad y que lógicamente está capacitada y está entrenada para poder dar el trato necesario con los niños. Se está utilizando alguien de la municipalidad. Lógicamente nosotros estamos un poquito complicados con nuestras finanzas en la municipalidad, a tal grado que llevamos prácticamente más de un año de no recibir impuestos de tres bancos. Entonces tenemos que ver cómo hacer para lograr maximizar el uso del poco recurso que tenemos en cuanto al impuesto de la empresa privada y nos vemos obligados a utilizar el mismo recurso que ya tenemos y no contratar gente nueva para eso. Aquí no se puede venir a la hora que se quiere, no se puede ir a la hora que le ronque la gana la persona a irse, sino que aquí tiene que haber una disciplina en cuanto al horario. Hay un horario de entrada, horario de salida, no hay acá. ¿Por qué no hay? Porque sabemos que hay niños y jóvenes que vienen y aprovechan el espacio para hacer sus deberes, para jugar, para practicar algo que va en bienestar de ellos y lógicamente pues no podemos estar atados a un horario de salida, ni mucho menos a que se les dé la gana la hora de entrada. Entonces tomamos a bien de hacer un pequeño curso de reingeniería, no sé, en cuanto a evaluar a las personas que están en casa. Pero en casa sí es así como hemos logrado llegar a esta persona que para nosotros pues esperamos tener los resultados positivos que la comunidad también espera, al igual que con el Cali. El apoyo ha sido en más de siete centros de alcance en la zona urbana y rural del municipio, brindando así un psicólogo que aportará satisfactoriamente en erradicar la violencia en ese sector. Informó para el noticiero El Zamorano, Crisia Rodríguez.